SEMPLY es una idea que origina, la verdad, un poco de las vivencias que creo que como panameños muchos hemos vivido, principalmente pues viviendo en un ambiente en donde el cumplimiento regulatorio asociado a la prevención de trabajos activos es una normalidad de nuestro vivir pues operando dentro del sistema financiero. Yo tuve una experiencia como consumidor en un momento dado en donde traté de aperturar una cuenta bancaria, esto por haber sido previo a la pandemia 2019 y pues viví una experiencia como consumidor frustrante donde un banco pues de la localidad haciendo los mejores esfuerzos de tratar de crecer se encontró en una situación en donde pues me hacía una solicitud de mucha información, de mucho papel, quizá fui pues un poquito diferente. a algunos consumidores que me quedé con la curiosidad de pensar y tratar de entender el porqué y pido una reunión presencial con la oficial de ese momento, la oficial bancaria y me comenta que había un departamento que estaba por ahí atrás en operaciones, en lo que le llaman el back office, que hacía una solicitud de información que en ese momento me pareció curiosa, porque me estaban solicitando una certificación de un CPA del origen de los fondos que yo necesitaba para abrir la cuenta bancaria, pero lo que me parecía muy curioso era que ya yo era cliente de ese banco por más de 10 años, tenía tres productos con ellos, inclusive los fondos ya estaban en el banco, entonces la originación de los fondos era ya conocida por ellos, un poco lo que pasé, lo que pasaba era que me di cuenta que no tenían la capacidad de conectar de manera organizada la información que ya tenían de mí dentro de sus sistemas para tomar una decisión en un momento de algo crítico, que es el momento de la activación de un cliente, en donde se está tratando de entender básicamente el riesgo de la identidad que nosotros como usuarios representamos principalmente en tres elementos, riesgo de conocer a ese cliente, de que una persona pueda o tenga intenciones de cometer crímenes financieros, de prevención del lavado de activos y o fraude, ¿no? Entonces, eso dio origen a lo que hoy en día es Simply, Simply ha evolucionado desde entonces, se ha posicionado más bien a apoyar, como decías, a las empresas financieras de lanza, a las fintechs de este mundo, pero con el mismo origen, básicamente diciéndoles, esto es un problema complejo que los compete a todos en el momento ese crítico de activación del cliente, lo que nosotros hacemos es facilitar ese proceso de toma de decisión, el aprobar o denegar de manera automatizada para ellos, sin que ellos tengan que construir todo ese back office interno, pues que es un proceso que jala muchísimos recursos. Lo que solucionamos es algo muy elemental, o sea, nosotros estamos realmente inyectando confianza de que una contraparte que nunca se le conoce presencialmente es tres cosas muy básicas, es real, dice ser quien es, y si la empresa puede hacer negocios con ellos, ¿no? Entonces, esa inyección de confianza la hacemos, pues, en tiempo real, normalmente nuestras decisiones las podemos entregar en menos de 15 segundos. ¿Cómo disponibilizamos eso? Básicamente con una integración tecnológica, un API, y habiendo, pues, alineado el caso de uso, por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria, o la apertura de una tarjeta de crédito, o cualquiera de los casos, que se necesita cuáles son las reglas de negocio, que pueden ser, no quiero un cliente que tenga un listado de sanciones, o no quiero un cliente que no tenga una cuenta de correo registrada en redes sociales, o no quiero un cliente que esté fuera del país donde nosotros estamos operando, y con eso es más que suficiente para nosotros poder operar y emitir una decisión. Sí estamos empezando en el sector financiero, porque es el sector que más se ha digitalizado en Latinoamérica, pero la realidad, como decía al principio, es, esto no es acerca de solamente el sector financiero, es inyectar confianza en una relación entre dos partes que pasa por el medio digital, y por lo tanto, donde haya necesidad para hacerlo, pues, ahí queremos estar. Eso puede ser en HR Tech, en Government Tech, en Health Tech, también puede ser en los grandes marketplaces, en un momento dado, cuando haya una venta de un artículo que así lo amarite o lo sea necesario, ¿no? Teníamos, la verdad, un canvas bastante blanco, empezamos a tratar de entender realmente cuál era el problema que estábamos solucionando, y creo que, si recuerdas la primera respuesta en donde decía que no podían administrar bien los datos, entendimos que este era un problema realmente de datos, y que para poder solucionarlo bien, teníamos que realmente encontrar una manera de conectar esos datos de manera organizada. Y el problema fundamental es que todas esas verticales de la dimensión de identidad de una persona, y vamos a usar una analogía de piezas de rompecabezas, nuestras credenciales físicas, nuestra biometría, nuestro teléfono es una pieza, lo que tenemos en un registro civil, el Tribunal Electoral en caso de Panamá, es otra pieza, lo que tenemos en nuestro teléfono es otra pieza, social media es otra pieza. Todo eso está increíblemente fragmentado. Entonces, lo que tuvimos que realmente resolver era cómo hacer para conectar esas piezas, como que hilándolas como un rompecabezas. Entonces, los principios de gobernanza de datos, de modelaje de datos, y de analítica de datos son parte de lo que realmente hacen de esta solución algo difícil de poner en conjunto. Entonces, hemos estado realmente trabajando desde julio del año pasado a estar en una posición realmente de poder haber construido una plataforma que, como antes decía, haga esas decisiones en menos de 15 segundos. Y estamos sirviendo a nuestro primer gran cliente en México, que es el mercado que escogimos para sacar esta nueva solución, y pues solución innovadora para resolver el problema. Es un cliente que es el equivalente de una operación de un switchboard de pagos en tiempo real. Un poco para el mercado panameño es como un telered masificado para ese mercado abierto, que es propiedad de Mastercard. Entonces, la verdad, estamos poniendo, pues, apunta a nuestra tecnología con los retos que representa, pues, servir a un cliente de esa envergadura en ese tamaño. Yo creo que, a manera general, o sea, en Latinoamérica, todos tenemos una deuda social realmente con el 70% de las personas que todavía no están bancarizadas o no tienen acceso a una cuenta bancaria. La verdad es que para la movilidad social de la región necesitamos encontrar maneras de, efectivamente, que las personas tengan acceso a servicios financieros. Y pienso que la propuesta de la fintech es una propuesta interesante en tratar de cerrar esa brecha. Lo que creo que trae la fintech es muchas veces una agilidad, una innovación, una cercanía al consumidor, pues, que los bancos tradicionales no han podido llenar. ¿Dónde venimos nosotros a servir? La verdad que en el principio de madurez o el ciclo de madurez de estas empresas relativas a los bancos tradicionales, muchas veces no hay suficientes recursos para dedicar a un equipo completo para servir estas necesidades tan importantes. Y la verdad representa una ventaja porque, como ellos ya nacen digitales, pueden hacer todo su proceso de back office digitales. A manera general, nosotros lo que hemos aprendido es que el 10 al 15% de una fuerza laboral en los bancos tradicionales se dedica a este tema. La propuesta de valor a las nuevas nacientes, es decirles, nunca tengas que construir equipos de ese tamaño con ese propósito, sino el equipo que tienes, dedícalo a construir partes core de tu producto, lo que toca al usuario, el modelo de toma de decisión de crédito, por ejemplo, y que ese sea el enfoque de esas empresas cuando tienen un aliado que los ayuda básicamente a tomar estas asociaciones de identidad. Y ojalá que con eso, entonces sí poder lograr esa profundización o esa adopción necesaria que todos estamos buscando para que la región crezca. Los datos son la economía del futuro. Y en realidad tenemos que entender y tomar como premisa de que los datos son propiedad de los consumidores, que se están entregando a cambio de recibir algo a cambio, no son de gratis. Entonces, en ese sentido, creemos altamente en el derecho a la privacidad y en el derecho a la seguridad y la protección de esos datos. Entonces, primero que todo parte por hacer un reconocimiento de que estamos manejando datos sensibles y hemos hecho desde los primeros días de la empresa un compromiso muy deliberado de dedicar recursos dentro del equipo y someternos a validaciones externas ante terceros de que efectivamente tenemos los controles en la organización para salvaguardar esos datos que en un momento dado tenemos que manejar de personas para así hacerlo. Lo otro es, mientras efectivamente se entiende y se interpreta como esos datos son propiedad de las personas individuales, las personas individuales tienen derecho a ejercer en un momento dado pues si ese dato se es administrado o almacenado por la empresa, que la empresa devuelva ese dato a esa persona cual es propiedad. Entonces, creo que estos procesos de evolución especialmente en Latinoamérica del entendimiento de quién son la propiedad de los datos es una evolución, una tendencia natural que está pasando en otras regiones del mundo y nosotros tenemos que vivir pues prestando un servicio altamente sofisticado que maneja datos sensibles dentro de ese ambiente y somos conscientes de que esa va a ser la tónica hacia adelante y más bien te diría que lo promovemos o lo apoyamos porque no hay de otra más que realmente entregarle a los consumidores lo que es debidamente de ellos. Métricas que para nosotros son importantes es la tasa de aprobación automática en base a esas reglas de negocio que son de nuestro cliente de aprobar o denegar un cliente por encima del 90%. Significa que la máquina o el sistema es capaz de poder aprobar de manera automática a un consumidor y es hacerlo en los tiempos que más o menos te planteaba en menos de 10 o 15 segundos. Ayer conversamos con un cliente que está prestando créditos de autos en México y hoy en día, por ejemplo, ellos el 85% de los casos los hacen de manera manual en donde tienen un grupo de personas pues dedicadas a esto. Entonces hay una gran posibilidad de reducir eso que toma 45 minutos por caso a segundos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es la capacidad de que esa empresa, pues ese personal lo pueda dedicar a otras áreas de crecimiento. Que el consumidor que está esperando esa decisión no tenga que esperar 45 minutos o en un caso muchas más horas, sino segundos y por tanto su experiencia es mejor. Entonces hay un componente pues de velocidad asociado. Pero no nada más es la velocidad, que creo que es la parte pues que parece resonar más, sino es que hemos estado haciendo mucho esfuerzo para realmente poder que esas aprobaciones, ese 90% pues automatizado sea de las personas correctas. Porque de nada sirve aprobar personas que no lo sean. Y el fraude en Latinoamérica es un reto muy grande y por tanto lo que sí vamos a estar haciendo por cómo hemos hilado, como decía, las conexiones entre ese rompecabezas, es la capacidad de aprobar a las personas que tenemos que aprobar y de negar a las que no. Entonces un poco la propuesta de valores ayudamos a crecer, pero a crecer con buenos consumidores. Eso puede ser una mejoría de las tasas de fraude entre el 15% o el 20%. Entonces un poco las propuestas de valores ahorrar tiempo, buscar mucha más aprobación, pero asegurar que las aprobaciones sean las correctas. Lo último que te diría que creo que es relevante es nosotros disponibilizamos todo esto que te mencionaba, toda la plataforma de decisión, con una sola integración. Nuestro primer cliente está viendo que se puede integrar en menos de dos semanas con utilizar básicamente a dos ingenieros de un perfil no muy sofisticado. Para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo, normalmente se necesitan un tiempo dedicado de dos o tres meses, de tres o cuatro ingenieros, gente de equipo de producto, gente de riesgo. Entonces para efectos de qué tan rápido podemos ayudar a que alguien lance un nuevo producto, una nueva tarjeta de crédito o una nueva apertura de cuenta, tenemos la capacidad de agilizar eso en semanas en vez de efectivamente meses. Desde el punto de cómo nos integramos, hasta cómo ejecutamos las decisiones hay ahorros en tiempo y en calidad del tipo de clientes que estamos ayudando a que estas empresas puedan tener acceso. Mi corazón está aquí. Siendo panameño, lo que más quisiera es ver una evolución de Panamá, que antiguamente creció como un centro bancario en los años 70 hasta la fecha. Pero la realidad es que me ha tocado en esta aventura estar más de cerca de algunos sectores que realmente están viviendo esta revolución financiera, en donde realmente se le está dando mucho valor al consumidor y en donde efectivamente se están poniendo productos allá afuera que son de más ágil, de más velocidad y mayor competencia. Y lastimosamente, pues efectivamente no estoy viendo eso todavía en Panamá. Creo que se están haciendo esfuerzos. Ojalá que haya más evolución, más rapidez hacia eso. Y para nosotros un poco el reto que vemos, o sea, es nuestro sistema funciona cuando hay una profundidad de datos en el ecosistema que permita de una manera u otra hacer todas estas conexiones. En Panamá hay algunos sistemas que todavía no están abiertos, que se restringe. Y la verdad que creo que para ayudar a la velocidad de la creación de todos estos productos innovadores, tenemos que hacer un mejor trabajo hacia esa apertura. Así que creo que el balance, y espero no ser yo la única persona que comenta un poco sobre el tema, es cómo Panamá, de nacer muy bien en Latinoamérica como centro financiero en los últimos años, sí no ha tenido el mismo dinamismo hacia cómo se están moviendo estos otros mercados en donde están realmente, mientras estamos conversando tú y yo aquí, se están reinventando. Y se están reinventando a velocidades importantes. Estás hablando de que hace falta más Open Banking en Panamá y cuáles serían esos desafíos que ves o ventajas de tener, por ejemplo, el Open Banking. Sí, yo creo que hay que tener mucha más apertura del sistema. O sea, el concepto de Open Banking es uno de ellos. O sea, la Cámara de Compensación es otra. Tener acceso a los datos, por ejemplo, de registro civil equivalente a tribunales electorales, otro. Hay muchas cosas que se requieren en un momento dado que hasta el momento, pues sí se han hecho algunos esfuerzos, pero todavía son pasos que no terminan realmente de concretarse. Y lo otro es simplemente una visión un poquito, diría yo, amplia de competitividad. No digo que no sea un mercado competitivo, no digo que los bancos tradicionales no compitan, en efecto, lo hacen. Pero creo que hay que hacer una apertura más a más amplia al respecto, ¿no? Creo que, como mencionas, el Open Banking, o el concepto de Open Banking hacia la facilitación y viene de vuelta al concepto de la propiedad de quién son los datos, es una manera de verlo y una manera de empezar a agilizar la evolución del sistema.